Y terminamos esta edición en la zona de North Halstead, donde se realizó el tradicional desfile de Halloween en plena calle Halstead. Hubo de todo, como pueden ver, desde Katrina, zombies, maravaristas, figuras extravagantes, y se ve que la pasaron increíble como cada año, ¿no? Así que... Como debe. ¿Y con mucho dulce? Claro que sí, mucha diversión.